Rodeada de amigas te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo en tu mirada Yo sé que mi cariño es despreciado Mi nombre se ofrece en su riqueza Yo solo un corazón casi postero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ya casi no recuerdo quién me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño Que no podría engañarme Pollares de perros y abrandados Dinero y amor según parece No espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza No sé qué tal pero esa melodía por ahí